La Raza Rocanrolera 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 Compensando sin aclararme yo, e los monjes me trago Yo soy yo soy yo soy yo, yo soy yo ya he de él Puedo que te hablaré, te hablaré, el corazón que tu me doy Puedo que te apoco, mas te acento, el corazón que tu me doy Por así yo, de tu corazón Solo no es agarré, no me descaré Por así yo, de tu corazón Solo no es mío, pero no me descaré Y yo, de tu corazón Por así yo, de tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!